¿Dónde estuvo hospitalizado Rubén? No, Guillermo me fue a visitar muchas veces, quiero dar testimonio de eso y además me atendieron súper bien porque me cobraron una habitación sencilla y me dieron una suite por el precio, dicen, no, 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 usted es una persona importante para el hospital, bueno, fíjate. Es importante el que está con nosotros esta mañana que es el fiscal de cuentas, Guido Rodríguez. Yo le quiero preguntar a Guido, a ver, Guido, hemos recuperado casi 5 millones, ¿no? Sí, correcto, en el año 2015, de procesos que venían de años anteriores. Sí, sí, de antes de... Les explico cómo es el proceso de recuperación, esas son las condenas, con esas condenas, una vez en firme, en firme es que no haya sido recurrida la sentencia ante la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia, o que siendo recurrida la Corte, la Corte le cae en firme, entonces pasa al juzgado ejecutor de la Dirección General de Ingresos del MEF, para que ese juez ejecutor... Se encargue de liquidar los bienes, rematarlos, o liquidar las cuentas cuando son cuentas las que están cauteladas, y ahí es como se recupera. Hay quienes juzgan, y yo creo que tienen razón, de que ese es un proceso lento, y por eso... Pero tiene que ser así. Sí, pero por eso dentro de una propuesta que ya hay, que será presentada próximamente al Ejecutivo para que la presente a la Asamblea de Reformas a la Ley 67 de 2008, se establece la creación de un juzgado de cuentas dentro de la jurisdicción de cuentas, de un juzgado ejecutor, para que sea el propio Tribunal de Cuentas y no tiene que ir al MEF. El MEF y la DGI ya tienen suficiente con el problema de recaudar impuestos y la liquidación fiscal de los juicios ejecutivos por impuestos morosos, para venir a recargarlos con esto de las lesiones patrimoniales, que ellos lo ven como algo extraño, ¿no? Entonces, por eso se va a hacer esa propuesta. Ahora, Guido, y perdona la confianza, bueno, el fiscal, ¿sólo es dinero? No, hay ahí dineros, bienes, valores, acciones... Uno de los problemas que se critica de las cuentas, de las recuperaciones del Estado, digamos que un yate lo capturan por narcotráfico, y ese yate... Se pierde, muchachas. Se pierde, los carros, se pierde, un carro donde le roban al alternador ya... Sí, desmeona su valida. ¿Qué medidas están tomando ustedes para que eso no ocurra? Porque aquí hubo gente que hizo trampa con los helicópteros, esos helicópteros deberían ya estar en buen recaudo, Guido. Les explico, les explico, porque hay una diferencia fundamental entre la acción de la jurisdicción penal, de la acción de la jurisdicción de cuentas o patrimonial. Hay diferencias, primero son procesos distintos, con propósitos distintos. El propósito del juicio penal y de la jurisdicción penal es tratar de identificar la comisión de un delito, esto es decir, una conducta típica, antijurídica y culpable, previamente tipificada en el Código Penal, para atribuir la responsabilidad penal con la sanción correspondiente. El propósito del juicio patrimonial es tratar de identificar la responsabilidad de una lesión causada al patrimonio del Estado con el propósito de recuperar ese dinero. Aquí no se pretende sancionar a nadie, se pretende recuperar el dinero. ¿Y qué pasa cuando el Ministerio Público congela cuentas o cautela bienes en ese proceso de investigar? Allá voy. Puede ser que coincidan los sujetos que están siendo investigados por el Ministerio Público y que tengan cuentas congeladas o cauteladas a órdenes del Ministerio Público con los sujetos que están siendo investigados en la jurisdicción patrimonial y tengan también cuentas cauteladas, congeladas a órdenes del Tribunal de Cuentas. En ese caso, yo soy del criterio de que la manera más idónea para que el Estado recupere el dinero es a través de la jurisdicción de cuentas, porque esto es un proceso de única instancia. En el caso penal, ese juicio puede ir, una vez decidido por un juez, en apelación al Tribunal Superior y luego, decidido por el Tribunal Superior, puede ir en casación a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, puede ser un proceso muy largo y, mientras tanto, los bienes siguen ahí cautelados. La otra diferencia es que acá, por práctica, y creo que es una práctica sana, los bienes cautelados quedan bajo custodia del vinculado. Los apartamentos quedan bajo su custodia y tienen que pagar el mantenimiento y tienen que darle el cuidado de un buen padre de familia. Los helicópteros, los carros, las motonaves, los senovientes, quedan fuera del comercio, pero quedan bajo la custodia del propio vinculado. Y si se deterioran en su mano, se incrementa el monto de la lesión patrimonial. Entonces, hay una diferencia. ¿Eso no pasa cuando el Ministerio Público es... No, porque es que el Ministerio Público tiene otro criterio, que no es recuperar el dinero. El Ministerio Público, el criterio, como dije, es aplicar la sanción penal. Y eso se hace, me imagino, básicamente para que no muevan los dineros y desaparezcan. Bueno, a pesar de eso, también, y aprovecho, aunque no me lo han preguntado, yo sé que me lo van a preguntar, porque hubo una publicación hace como un mes y medio, a raíz de unas declaraciones del magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, de que había encontrado cuentas que estaban prácticamente vacías. Es cierto, pero se le sigue el trazo al dinero. Al dinero. El dinero hoy, por hoy, es imposible ocultarlo. Deja huella. Y por eso, nosotros estamos solicitándole a las entidades bancarias, y estamos facultados por la ley para hacerlo, el movimiento de las cuentas bancarias de las personas vinculadas o de las empresas vinculadas. Y por eso fue mi reacción ante lo que yo consideré un entuerto, y considero un entuerto, de admitir un amparo para no seguir investigando las cuentas de unas personas que están vinculadas, o supuestamente vinculadas, o podrían estar involucradas con el tema del buco millonario. Porque es que la fiscal está en su derecho de solicitar esa información a fin de verificar si esas personas que ella está investigando, si tienen algún vínculo, recibieron dividendos de esa empresa. Entonces, truncar esa investigación de manera abrupta, admitiendo un amparo que no es para ese tipo de figuras, el amparo de garantías fundamentales está hecho para evitar la violación de derechos fundamentales. Y aquí el derecho lo tiene la fiscal de poder hacer su investigación y completarla. ¿Eso en qué manos? ¿De quién está? Ahora está en manos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y habrá que designar un ponente, porque el ponente era el suplente del magistrado José Ayuprado, Gabriel Fernández, que falleció el 5 de diciembre. Habrá que designar un ponente, porque entiendo que el magistrado Ayuprado se declaró impedido y por eso actuó su suplente, pero eso lo decide el Pleno. Yo confío en que el Pleno actúe en derecho y permita que la fiscal siga con su investigación. Señor fiscal, las principales motivaciones estratégicas, usted que la está fundamentando, viendo que estos son otros tiempos, que los montos malhabidos son multimillonarios y los casos cada vez van surgiendo más. El punto de vista estratégico en el manejo de esto, porque usted me dijo hace muchísimo tiempo cuando estallaron en las investigaciones la forma como se malversaron los dineros del Estado, usted decía, Guillermo, los tiempos de la justicia son distintos a los tiempos de los ciudadanos, cosa que yo acepté como buena. Y de los medios. Y de los medios. Ahora, ¿cuál motivación estratégica que usted pretende implementar para agilizar estos procedimientos dentro del marco de la ley? Por supuesto. Bueno, básicamente lo que nosotros hemos hecho es reclutar un equipo de personal muy profesional y muy calificado. ¿Es personal nuevo que usted trajo? Sí, sí, correcto. Yo he traído unos cinco o seis colaboradores a la Fiscalía, porque estamos conscientes que nos vamos a enfrentar a un equipo de abogados muy acuciosos, muy experimentados, de todos los vinculados. ¿Pero usted siente que tiene el equipo suficiente para hacerle frente? Sí, sí, sí. Yo me siento tranquilo. Créeme que ahí nosotros tenemos una revisión exhaustiva de cada paso que damos. Les pongo un ejemplo para que vean cómo se maneja esto. En el caso del contrato de alquileres de helicópteros, que la lesión patrimonial estimada por la Contraloría es 10.1 millones de dólares, esos fueron alquileres de helicópteros que hizo, que pagó el PAN, pero que eran para diferentes ministerios e instituciones. Ese informe de auditoría, cuando llegó a la Fiscalía de Cuentas, llegó, constaba de 10 tomos, de 800 folios cada tomo. Hoy ese expediente va en 56 tomos, de 800 tomos cada uno. Esos otros 46 tomos son el despliegue investigativo que hemos realizado. O sea, producto de la investigación. En aeronáutica civil, con peritos, con todo este tipo de cosas, porque es un tema sumamente técnico y especializado, ¿verdad? Entonces, eso va a terminar en una vista fiscal patrimonial en donde solicitamos el llamamiento a juicio, o si en caso de que no haya evidencia de que se produjo una lesión patrimonial, el cese del procedimiento en determinados casos al Tribunal de Cuentas. Entonces, las investigaciones, tanto en materia penal como en materia patrimonial, tienen unos términos establecidos, ¿verdad? El término de la investigación, en el caso de la jurisdicción patrimonial, para una investigación de un solo vinculado es de cuatro meses. Se puede pedir, en todo caso, prórroga hasta dos meses más. Cuando son varios vinculados, es seis meses, y se pueden pedir los mismos dos meses adicionales. Pero esos no son términos calendarios. O sea, no son ocho meses, es decir, comenzó en febrero y terminó en agosto. No, porque en el camino se producen incidentes, solicitudes de los abogados, solicitudes del Tribunal de Cuentas, y entonces hay que desplegar el expediente hacia el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas se tomó un tiempo estudiándolo para decidir algún incidente que interpuso un abogado y lo devuelve. Entonces, en la práctica, en días calendarios, son más de lo que establece la ley, porque son términos que van interrumpiéndose a medida que va avanzando el proceso. Y va alargando el proceso. O sea que, fiscal... Pero en el 2016 vamos a tener resultados de por lo menos cinco de los casos de alto perfil. Yo quería preguntarle sobre el tema... Es que tengo un cambio, Alessandra, después te la paso con mucho gusto. O sea, es que me gustó que usted, en lugar de desandar lo construido, usted únicamente dijo muy elegantemente que esa era una institución que funcionaba bastante bien, sino que incluso la ha mejorado para poder ajustarse a lo que viene ahora, lo que se espera, lo que se predice que viene para el futuro. Así que qué bueno que esté usted fortaleciéndose. Ahora, después del cambio, les explico lo que viene. Y Alessandra le tiene una pregunta que estoy seguro que va a ser muy interesante. No se vayan. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.